citan a debate de control político al canciller álvaro leyva cuáles son las razones historia de ángel ibáñez para as colombia tras varios días en los que el tema principal del debate en el congreso de la república fue sobre las declaraciones realizadas por parte de la cancillería sobre el conflicto entre israel y palestina en la tarde este martes 16 de octubre la comisión segunda de la cámara de representantes aprobó la propuesta de citar al canciller álvaro leyva a debate de control político de acuerdo con información publicada por el espectador dicha propuesta presentada a la comisión segunda de la cámara de representantes fue impulsada por la representante conservadora juana carolina londonio quien expresó su preocupación por el manejo que se le está dando a ese conflicto que ha sacudido las relaciones bilaterales entre colombia e israel luego de las declaraciones de este fin de semana necesitamos al señor canciller en la comisión segunda de la cámara de representantes creo que el manejo que le está dando a las relaciones internacionales y a la diplomacia en el tema de israel no ha sido tratada de la mejor manera y las redes sociales no son el mecanismo idóneo para tratar un tema tan sensible y complejo teniendo presente las coyunturas económicas para nuestro país expresó londonio cuál es la razón de la citación del canciller la citación a la que debe someterse el canciller álvaro leyva se debe también a los recientes pronunciamientos hechos por realidad gran embajador de israel en colombia que dio a conocer la suspensión de exportaciones de material de defensa hacia el país por las declaraciones del presidente petro que no han sido bien recibidas en gran parte del mundo la historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de israel en colombia para con gustavo petro vergüenza mínimo pedir excusas e irse la inteligencia se enfrenta con inteligencia hay estados en juego escribo leyva en su cuenta de x anteriormente conocido como twitter luego de aprobarse la citación del canciller la congresista juana carolina londonio expresó que con este debate se espera conoció él cuál es la justificación técnica más allá de toda esa cantidad de trinos que se han presentado cuál es la postura del presidente y el silencio de su canciller que tienen en riesgo a colombia frente a sus relaciones por ejemplo con estados unidos alemania y otros países del bloque europeo se espera que en los próximos días la mesa directiva de la comisión segunda de la cámara de representantes confirme la fecha en que se llevará a cabo dicho debate de control político teniendo en cuenta la apretada agenda del canciller se espera que sea programada después de las elecciones del 29 de octubre